Corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando estés con otro No me llames, si no quieres que me mande a flor, si quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó y te digo basta, 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 un mentiroso, corazón mentiroso Me llames, si no quieres que me mande a flor, si no tienes corazón Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando estés con otro Nota la vida y tú sales, si no tienes corazón Humanos creces, si no tienes corazón mentiroso, si no tienes corazón No teiles, tú mentira si no tienes corazón Me llames, si no tienes corazón, te vas a arrepentir cuando estés con ti